... Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este crior. Ríganse. Ríganse, muchacho. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¡No sabe leer! Por estos días, a Mauricio Macri se lo ve exultante. Y motivos no le faltan. Por un lado, ganó Javier Milei, candidato al que brindó su apoyo. Además, tiene a su primo Jorge Macri esperando para asumir en la ciudad. Y encima, él mismo, se postula como vice en una de las fórmulas en pugna por asumir el control de su querido Boca Juniors. En este marco de abundancia, Mauricio se dio el gusto de hacer una comparación nada menos que entre Maradona y Messi. Ponderando las bondades de Lionel y arrojándole un poco de mugre al Diegote. Bueno, como era de esperarse, le tiraron con de todo al opulento ingeniero. Observá. Cuando volví de Catar, que tuve esa experiencia increíble como presidente de la Fundación FIFA, pasé todo el mundial ahí. Campeonato mundial. En la fundación mundial, yo dije, esto marca que viene un cambio de época en la Argentina. Cuidado. Porque por los valores con los que los ganó. Porque se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo de Maradona. ¿Cómo? Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo de Maradona. No, no puede ser un cambio de barbaridad. Macri no conoce el barro. Fue a la boca y dijo, fango. No, fango no. Barro. Que era él, y él disruptivo y transgresor. Y era él. Era él. Todos jugaban, había jugado. Arredo de él, y todos dependían de él. Un campeonato del mundo, ganado por la Argentina, con el mejor jugador del mundo, pero que hubo un equipo. Y que cada uno cumplió su tarea. Y él, un líder totalmente positivo, pro familia, la mujer, sus hijos tienen un lugar impresionante. Humilde, tipo más querido del mundo, todo un modelo de... Que no tengamos como ídolo al vivo transgresor. Yo no puedo creerlo. Macri de verdad, de verdad, cree, y lo cree, pero muy, muy profundamente, que él es un ejemplo. Me encantan los gorilas. Que se pueda hacer un mundo como el que yo intento pregonar. Eso es lo que está diciendo Macri. Hay muchos locos que están afuera. ¿De verdad alguien cree que Macri no es ventajero? Está el dictador y yo... ¿Quién es el dictador? Es Macri. ¿Y él devolvió la plata con la cual su familia se enriqueció durante años? No. Lo que está haciendo Macri con este comentario es reafirmar aún más su profunda discriminación. Es cierto. Hacia el que es distinto a él. Él es, este... Hijo de padre muy rico, yo soy hijo de padre muy pobre y bueno. ¡Te amo! Y despertó a las nenas, ¿no, Mauro? ¿Cómo? ¡Olvidate! Se lo desprecia a Maradona, se desprecia a todo lo popular. Absolutamente. Calculo que Macri debe haber gritado los goles de Diego, ¿no? Calculo. Contra Inglaterra, por lo menos. ¡Ish! A ver lo que dice el portal. Janina Olé. Las duras respuestas de Janina y Dalma Maradona a Mauricio Macri por los dichos contra su padre. ¡Cierto, se va a descontrolar! Instagram Janina. Cartonero. ¡Es cartonero! ¡Es cartonero! Lo que pasa es que quiere la plata para el sol. Instagram Dalma. Esa es la parte que realmente no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz. Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuando más lo quieran ningunear, más grande se hace. ¿Qué demás? Instagram Janina. Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no. Ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo, seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder? Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre. Tu cara, alguien que se emocione con tus logros. Que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representás en el mundo. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Minuto 1. Diego Eterno. La selección sub-17 festejó el pase a cuartos recordando a Maradona. ¡Mire! Los chicos festejando con alguien al que no vieron jugar. Como es Diego Armando Maradona, que sigue siendo un ícono del fútbol nacional. Se terminó la época definitivamente con todo el amor del mundo porque es un ídolo de Maradona. Hola Mauricio, avísales a los pibes del sub-17 que se acabó la época de Maradona porque no estarían al tanto. Macri, la era de Maradona se terminó. Los pibes de la sub-17. Lo que le molesta a Macri profundamente es que a los tipos que quiso comprar y no pudo, a los tipos que lo combatieron y él no pudo de ninguna manera quebrarlos, siempre, pero siempre, los va a ver como un problema. ¿Quién es más? Macri los trata a todos como empleados porque él siempre fue patrón. Y cuando se encuentra con alguien que no es empleado, en este caso Diego... Diego Armando Maradona. Gracias. DMI 14276-579. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! La canción de Los Redondos que acompañó el informe. Bueno, yo adhiero a lo que dijo increíblemente a Saro, la verdad. Y lo peor de todo es que Diego Armando Maradona no está para contestarle. Eso es lo que me duele en este momento. Con los textos del pasado ya le contestó excelentemente bien. Pero no entiendo él por qué hace, digo, en qué lo favorece a él meterse con Diego, que ni siquiera está, digo, nadie se va a poner de su lado en algo así. Claro, ¿cuál es el...? No, no, yo creo que hay mucha gente, recuerdo ahora en un editorial de Jonathan Biale hablando de esta cosa que siempre cuando pasó lo del Mundial, que querían comparar entre el liderazgo de Diego y la grieta, si es Diego o Messi. Yo nunca la entendí esa, porque para mí son dos grosos del fútbol y nacieron acá, chicos... Yo siento que hay algo que está por debajo, que es que no se le perdona a un pobre que se haga rico y siga teniendo una mentalidad que sea acorde al lugar desde el que nació. No se espera eso. Se espera que una persona pobre a la que le va bien pierda su origen, pierda su forma de pensar y piense de otra manera. Y no se le perdona. Y yo siento que, no sé, que es un momento que me hubiese encantado que él estuviera, porque lo extraño profundamente. Pero acá hay algo más. Lo extrañamos a alguien que me hubiese encantado que él esté para contestar, pero me parece de mal gusto hablar de una persona que no puede contestar. Contestaron muy bien la cifra. Contestaron a él, me he salido muy bien. Tiene que ver con él, con este gobierno que acaba de asumir que pregonaba el fin de una grieta. Claro. Grieta que él siempre intenta reponer, como marcar esto de, bueno, Leo actúa de esta forma, y Diego totalmente opuesto. Leo también hace poco, cuando recibió el Balón de Oro, la primera persona que se acuerda es de Diego. Claro. Hace poco dio una nota en la que Messi dijo, yo siempre quise ser como Diego, pero bueno, no pudimos. Al día de hoy, Messi sigue diciéndonos, yo no llegué a ser como Maradona. Por supuesto que eso no está en discusión de lo que es Messi, pero digo, ante la visión del propio Messi, Maradona está siendo unido. Y también decir, digo esto nomás, esta cosa, se terminó la Argentina de... ¿Quién es para decir que se terminó la Argentina de este y viene otra Argentina? ¿Qué hace yo? Déjame ver, vamos viendo. ¿En qué se parece Diego y Messi? Que son jugadores, que juegan bien, que han ganado un montón de cosas. ¿En qué se diferencian en sus orígenes? Messi no viene de una villa, viene de clase media. Diego vino de una villa y se mantuvo en la villa a pesar de los millones que tuvo. Y yo no creo que a Macri le moleste o le enoja. Macri lo que pasa con los pobres es que los desprecia. No tienen precio, no tienen valor. Para él un pobre no tiene valor. Entonces cuando está diciendo, se acabó con esta época, se acabó con esta época de apreciar al pobre. Claro, bueno, yo eso no sé, la verdad, desconozco. Pero bueno, no está Maradona para contestarle, le contestaron muy bien sus hijas. Bueno.